El nombre del tema hoy es Un Creyente Sin Dirección. Si me acompaña a Efesios 1, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a empezar desde Efesios 1, 3, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, enamoramiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplecito, el cual se había propuesto en asimismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así, las que están en los cielos como que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí dice en el cuarto, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el once dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, usted tiene que entender de que usted no es un accidente. Usted tiene que aceptar de que Dios lo hizo con un propósito. Usted tiene que entender de que Dios no hace nada por nomás hacerlo. Dios no gasta su poder en algo que no va a servir. Todo lo que el Señor ha hecho lo hace con un propósito. Y usted tiene que entender hermano que aunque su vida no está como usted quiera, si usted piensa eso, no es lo que uno quiere, es lo que el Señor quiere. Y aceptando de que el Señor lo hizo con un propósito, usted entiende que todo lo que nos pasa es para la gloria de nuestro Señor. Un creyente sin dirección primero no sabe quién lo hizo, porque no sabe el propósito porque ese fue hecho. Una persona que no conoce de dónde viene, no sabe para dónde va a ir, porque no tiene principios, es un ser común, estaba escuchando una predica del hermano la semana pasada y dijo un creyente sin fe es un creyente común, es como cualquier otro que dice que cree en Dios, un creyente sin propósito es creación, no es hijo, nosotros somos hijos y usted tiene que entender hermano de que antes de que que Dios hizo el mundo Él pensó en nosotros, no sé si estoy mal, si estoy mal, please correct me, hermano, el Espíritu me dijo ahora en la adoración, la única razón que hice a Jesús fue por ustedes, para nosotros, eso me hace, eso me hace entender de que nosotros somos muy, muy importantes para Dios, somos muy especiales, y usted tiene que entender hermano de que si usted no tiene visión, no tiene propósito, no sabe por qué está aquí, está perdido y lo que quiero que entienda más que todo es de que usted no es un ser común, usted no es como cualquier otro ser humano, usted Dios lo ha llamado porque Dios pensó en usted antes de que usted sabía quién usted era, en decirle que lo que usted piensa que es o quiere ser, no es, porque Dios lo hizo, usted no se hizo usted mismo, en decirle que si nosotros mismos no nos hicimos, nosotros mismos no podemos decir qué es lo que vamos a hacer, mis hijos no me pueden decir lo que ellos quieren hacer en mi casa, es casa mía, mis hijos no me pueden decir que ellos se van a levantar y se van a ir para cine con amigos, tienen que tienen que entender de que la vida de uno no es para que uno la tenga para hacer lo que quiera, escribí esto y dice un creyente sin visión no tiene dirección porque no está peleando por nada, no tiene propósito divino, es un creyente de la carne y no del espíritu, pregunta, cuando uno llega aquí que es lo que uno está buscando cuando uno llega aquí está necesitado que es lo que uno quiere de sacar de este lugar que es lo que usted desea del Señor no lo que quiera pero lo que es lo que desea lo que necesita del Señor usted nunca se ha preguntado por qué ciertas personas salen de una forma y unos salen de otra por qué unos viven de una forma y otros viven de otra nunca se ha preguntado por qué usted no fue una de las personas que a lo mejor está en en North Korea o en Russia o en África o en cualquiera de estos lugares que están muy feas las cosas usted cree que es un accidente que usted está aquí usted cree que es un accidente que que el Señor nos ha permitido llegar a este país usted cree que es un accidente usted trabajaron de trabajo tener su esposa su esposo hermano nada es un accidente nada nada o sea que usted tiene que entender que todo lo que usted hace tiene un resultado tiene consecuencias porque todo lo que uno hace afuera de la voluntad de Dios tiene consecuencias tiene hermano y quiero que se recuerde a eso antes del final en Efesios 2 4 al 10 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con con que nos amó aún estando nosotros escucha esto muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias sos salvo y juntamente con él nos resucitó así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias sos salvo por medio de fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas hágase esta pregunta y no diga nada aquí dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas usted verdaderamente cree que usted anda en esas obras porque es la única razón que Dios nos hizo es para cumplir con esas obras para darle la gloria a él pero en su vida diaria usted pensando ahora de esta semana usted hizo esto usted cree que su forma de hablar su forma de pensar sus acciones sus deseos sus pensamientos sus anhelos son lo que Dios le está pidiendo porque verdaderamente y lo digo con amor hermano si no está haciendo eso está gastando su vida hermano está existiendo no está viviendo no estamos la vida la vida del creyente que uno tiene no tiene sabor y sabe por qué porque al momento que hay victoria estamos bien y al momento que creemos que no tenemos victoria estamos mal y la razón que dije que creemos que es porque lo que nosotros creemos no es lo que Dios cree porque para lo que nosotros creemos que es derrota es victoria para Dios a lo que necesitamos que salirnos como se dice selfish ajá de lo que nosotros creemos que debe de ser muchos creyentes creen que estar en el Señor es tener cosas estar bien la palabra nunca dijo que va a ser fácil hacer la voluntad del Señor pero si es posible hacer la o sea de que cuando ciertas cosas se presenten no hay que reclamarle a Dios porque aquí somos nosotros para reclamarle a Dios que nos hizo a nosotros es por decir que mis hijos me pueden reclamar a mí por lo que yo les doy a ellos yo me enojo cuando mis hijos no quieren comer como que si fueran ellos los que están trabajando para comprar la comida me enojo cuando vamos y le compramos cosas de ropa no me gusta siempre les digo si tú cuando tú empiezas a trabajar tú compras lo que tú quieras porque tú trabajaste por eso es igual con nosotros con Dios quien soy yo para decirle a Dios no y por qué yo y por qué no allá quien que me creo que soy primero para levantar la cabeza del piso y mirarle a Dios cara a cara y decirle Dios esto no me gusta es como mi hijo decirme yo sé que salgo de ti pero a ti no me importas es por decirme yo sé que yo vivo aquí y tengo cama aquí pero no me importa de lo que tú piensas o tú crees de mí es como saber las reglas de la casa y andar haciendo lo que quiere sabe lo que quiere decir eso es como que le está escupiendo la cara del padre sabiendo lo que se debe de hacer y no hacerlo porque no quieren eso es rebeldía y es igual con nosotros con Dios hermanos cuántas veces el señor nos ha dicho que perdonemos y no queremos perdonar siete veces por cuantas y si no cuántas veces más cuántas veces el señor nos ha dicho que amemos y no lo hacemos cuántas veces el señor el señor nos ha hablado de la santidad del mugre que contenemos y nos queremos hacer como que estamos limpios pero después somos bien rápidos para pedirle a Dios somos bien rápidos para reclamarle tu palabra dice si hago esto y esto y esto tú me vas a hacer esto estamos tan intocados en lo que creemos que debemos de tener en vez de hacer lo que debemos de hacer para el señor estamos tan enfocados que el señor nos dé todo lo que queremos Dios quiere una casa Dios quiere un negocio quiero esto y quiero lo otro pero nunca le rogamos al señor que nos dé las fuerzas para hacer su voluntad sabe que hermano yo nunca he escuchado una oración nunca de que señor ayúdame y corrígeme para hacer tu voluntad nunca he escuchado Dios ayúdame a hacer por la razón que me has hecho siempre queremos que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer me gustó mucho lo que el espíritu dijo aparte del hermano el viernes pasado y es una oración answer hermanos por qué gastar el tiempo tanto en lo que otros están haciendo mal usted sabe que su tiempo es limitado hermanos este cuerpo es limitado hermanos allá es eterno estoy diciendo allá porque no quiero decir para allá abajo yo me voy para arriba pero dígalo porque lo cree amén eterno hermano lo que es de allá porque vamos a gastar los 80 90 años que tenemos aquí el estar juzgando mirando lo que otros no hacen bien hermano gasta su tiempo en usted hermano gasta su tiempo en sus hijos en su esposa en su esposo no es su supervisores no es su prójimo no es su vecino de que más cerca usted va a llegar al cielo juzgando a otros mirando las fallas de otros para qué le va a ayudar hermano si va a hablar de ciertas cosas hable porque quiere ayudar no porque quiere aplastar hermano si quiere hablar de tanto mugre del otro háble porque lo ama y está hablando por esa persona hermanos pero no gaste su tiempo que Dios nos ha dado para hacer lo que él predestino para nosotros porque no va a llegar a ningún lugar hermano se va a quedar en el mismo lugar reclamando ciertas cosas que ni tiene derecho de ellas hermano con amor lo digo hermano ninguno de nosotros tenemos derecho de reclamarle a Dios nada hermano lo que podemos la pura misericordia podemos ver hablar tocar debemos de ser tan agradecidos que nuestros labios ni se pongan para estar reclamando pidiéndole a Dios por ciertas cosas porque si nos ocupamos en hacer lo que el Señor nos hizo y lo creo 99.9% por las cosas que pidimos y las pidiéramos porque el Señor nos las da así hermano porque Dios es fiel y es justo hermano no se dobla por un lado porque le cae bien uno no se dobla por acá porque este se ve así si hacemos lo que el dice y creemos más que todo lo que el dice cuando usted habla antes de que salga de su boca hermano ya va está hecho hermano cuando usted vino al Señor usted sabe que ya sabe la doctrina básica para los que ya los han tomado y los que no han tomado a su tiempo las toman cuando nosotros llegamos se le explica la doctrina básica en bautizarse y todas esas cosas ok si me acompaña corintios segunda de corintios 5 17 y dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí que todas son hechas nuevas usted es una criatura nueva hermanos el propósito de lo que jesús hizo en la cruz por nosotros es para tener la oportunidad para poder ser nacido de otra vez perdonado por todo pecado y somos hechos nuevos amén ok ya haciendo hechos nuevos el entendimiento ya es diferente las palabras son diferentes la dirección es diferente las victorias las guerras son diferentes porque todo es espiritual las cosas que se ven no son lo que son porque sabemos que salgo atrás de eso eso es entendido amén o sea que nosotros siendo criaturas nuevas porque hacemos cosas de de que como si fuéramos del hombre viejo es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y querer resultados espirituales deseamos y queremos tantas cosas de dios y sabe porque muchos no hemos recibido es porque no estamos haciendo la función que tenemos que hacer porque el señor nos hizo nosotros estamos aquí para darle la gloria a dios estamos aquí para salvar almas perdidas hermano hay muchas cosas pero usted tiene que entender hermano de que usted tiene una función especial un carro tiene una función de llevarlo de un punto a otro punto un teléfono tiene la función para hacer una llamada de aquí a otro lugar un vaso tiene la función para que le ponga algo y uno lo toma si el carro no está haciendo la función de llevarnos aquí a otro punto para qué sirve el carro para nada para nada nos sirve si nosotros estamos aquí siendo criaturas nuevas sabiendo que debemos de estar haciendo algo afuera de lo que creemos que debemos de estar haciendo para qué estamos aquí hermano debemos de correr y pedirle a nuestro padre qué es lo que debo de hacer porque hasta que usted encuentre la razón porque usted fue hecho siempre va a tener reclamos siempre va a andar dando vueltas a un momento le va bien a otro momento le va mal siempre anda deseando las cosas que no son suyas siempre anda enojado siempre anda juzgando siempre anda amargado porque porque no está haciendo su deber sabe que hermanos cuando uno hace lo que el señor lo hizo hay gozo en su vida hermano no se siente carga hermano se siente no que es mejor que otros pero se siente que tiene valor hermanos se siente que que no es cualquiera hermanos y hermanos si nosotros estamos aquí para escuchar lo que queremos para que nos va a servir eso hermanos váyase con un amigo allá afuera y le va a decir lo mismo los que están torcidos no le gustan las cosas que son directas no pueden no pueden recibir lo que es así porque están así cuando algo que viene así y le pega algo que está así que pasa lo va a partir y es bueno porque al momento que nos enderezamos es el momento que estamos haciendo algo afuera de lo que nosotros deseamos piensa esto hermanos si usted tiene hijos y le estoy hablando a las cabezas si usted no trabaja quien va a pagar la renta si usted no ora quien va a orar por sus hijos y su esposa si usted no ama como va a esperar que sus hijos amen si usted no perdona como va a esperar que sus hijos perdonen como usted espera que sus hijos hagan algo que usted mismo no está haciendo mejor dicho como usted espera que otros hagan lo que usted mismo no está haciendo eso es hacer su voluntad no la de Dios a lo que voy con esto hermanos tenemos que ser responsables por este templo que Dios nos ha dado por eso es que no se puede andar con las cosas señor perdóneme no lo voy a decir por eso es que no podemos andar con mentes mugrosas y después querer que alguien tenga misericordia sobre nosotros hermanos antes yo me enojaba yo le preguntaba señor porque predico y hablo como hablo eso es decirle señor señor yo no quiero que me uses como tú me hiciste yo quiero hablar como yo quiero y no es así hermano y no es así hermano no es lo que queremos es lo que necesitamos que hacer si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer como cabezas no podemos y no esperemos por lo que creemos que debemos de tener lo que no entiendo hermanos es porque muchos creen que deben de deben de tener ciertas cosas cuando no están haciendo lo que deben de hacer para obtenerlas ejemplo voy a ser mi persona la 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 una cosa que yo quiero con todo mi ser yo quiero que mis hijos amen a Dios yo no quiero que sean falsos no quiero que sean como que son y no son y yo les digo a sus caras yo sé como ustedes son yo sé de lo que ustedes hablan en la escuela yo sé de lo que ustedes como el Espíritu lo dijo ahora ahorita lo dijo yo sé que ustedes tienen ciertos pensamientos así yo les hablo a mis hijos pregúnteles ustedes no creen que yo no sé lo que ustedes piensan y hacen ustedes creen que yo no sé eso ellos creen que yo no sé hasta que les dije eso y es igual como Dios nos ve hermanos ellos no me pueden pedir por nada porque yo sé cómo son yo no le puedo pedir nada a Dios porque él sabe cómo yo soy yo no puedo tener la bendición de un creyente que teme y ama a Dios y está santo y creer porque nomás estoy aquí debo de tener no y no estoy hablando de cosas materiales para que nadie se salga del lugar estoy hablando de lo que es necesitado para llegar allá porque muchos de nosotros decimos que vamos a ir allá pero nuestras acciones y sentidos y pensamientos nos están llevando allá seamos honestos hermanos lo que contenemos no le agrada a Dios porque si lo que contenemos si agrada a Dios cosas pasan así hermano ahorita entiendo cuando el hermano dice cuando uno de ustedes no está aquí se sienta hay carga carga hermano porque aunque usted no aunque el próximo le caiga bien o mal somos un cuerpo ahorita lo voy a explicar a lo que voy hermanos es de que si cada uno de nosotros sabemos lo que contenemos lo que contenemos nos hace hacer ciertas cosas si o no si si nos hace hacer cosas si o sea que cuando usted hace ciertas cosas por lo que usted contiene hermano no le reclame a dios porque está como está los resultados de donde estamos ahora es por lo que contenemos por lo que hemos hablado y yo sé que alguien le va a salir con una vuelta salgas como que usted quiera hermano pero los resultados de lo que contenemos y hacemos está aquí hermano aquí está el hermano si yo quiero que mis hijos amen a dios yo tengo que hacer la voluntad de dios esa es la única forma de que ellos van amar a dios la única forma les puedo dar corrección sobre corrección sobre corrección igual dios con nosotros puro machete 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 cae y se levanta cae y se levanta pero siguen lo mismo porque está haciendo su voluntad y no la de dios hermanos yo sé que dios es dios porque es tan misericordioso es tan clemente es tan paciente hermano hermano me ha dado tantas oportunidades hermano tantas que me da vergüenza hablar de ellas estando tanto tiempo en el señor pero sabe que hermano yo nunca voy a hacer una excusa nunca nunca la voy a hacer porque yo ya tengo una edad donde yo entiendo de lo que yo hago tiene un resultado y si yo hago la voluntad antes de que dios hizo los estados unidos antes de que hizo el sol y la luna antes de que hizo el universo el pensó en nosotros hermano y el dijo esto es lo que tú vas a hacer esto es lo que yo quiero que tú hagas y si tú haces esto pídame lo que tú quieras porque lo que es mío es tuyo la única razón que jesús fue el dueño de todo lo que está en la tierra encima y abajo de la tierra es porque obedeció ahorita veo las cosas muy diferentes cuando nuestro hermano nos dice algo tuvo que pasar mucho puro pachete al principio porque a mí me toca es duro para que yo le tenga confianza a alguien muy duro pero no estamos hablando de personas un ejemplo pero me he dado cuenta hermanos el señor me lo dijo hoy cuando tú obedeces a tu padre cuando te ha ido mal usted cree hermanos que cuando hacemos lo que queremos nos va a ir bien por un segundito creemos que nos va bien pero es porque estamos pensando lo de ahora no lo de allá cuántas veces el hermano nos ha dicho no hagas esto por años no hagas esto y lo hacemos pero como nada pasa ahí mismo lo seguimos haciendo eso es haciendo la voluntad de Dios o la voluntad de nosotros la de nosotros usted va a recibir la recompensa de carnes y sigue haciendo lo que quiere hacer hermano sería mejor despojarse de su ego de su machismo y dejar ser tratado hermano porque al final de todo hermanos todos lo estamos haciendo para Dios no para hombre para Dios no para el hombre si me acompaña primera de corintios 12 4 lo iba a leer todo pero no es mucho ya voy a terminar y dice ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo para pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otra palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades pero el mismo espíritu a otros al hacer milagros a otra profecía a otro discernimiento de espíritus a otros diversos generos de lenguas pero todas estas cosas las hace un uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo es un solo miembro sino muchos no lo voy a leer todo pero ya saben la función del cuerpo el brazo los pies las manos y todo eso a lo que voy hermanos y quiero que reciban esto en el espíritu mire usted es parte del cuerpo usted lo tiene que aceptar hermano levante sus manos y recibalo hermano no reciba esto por sus obras porque como dice en Efesios no es por nuestras obras para que nadie se gloríe es por la misericordia usted es parte del cuerpo hermano no importa lo que usted ha hecho se ha perdido perdón usted es parte del cuerpo hermano recibalo hermano en el nombre de Jesús diga yo soy parte del cuerpo divino hermano si si el brazo izquierdo está está herido por cualquier razón el brazo derecho no le puede decir al izquierdo tú no sirves porque si este brazo se quita este brazo tiene que ser la función de los dos y no la puede hacer como se debe de hacer porque no está hecha para hacer lo que esta hace eso quiere decir que no juzgue a su prójimo hermano si el pie derecho no está haciendo lo que lo que el pie derecho quiere ir para acá pero el izquierdo quiere ir para acá y los dos no están acuerdos así eso quiere decir de que usted quiere hacer lo que usted quiere porque no están en un un no están acuerdos eso quiere decir que usted quiere hacer lo que usted quiere el ojo izquierdo no le puede decir al derecho tú estás mirando para acá pero yo quiero mirar para acá los ojos tienen que mirar a lo mismo para ir al mismo lugar a lo que voy hermanos la función de que limpia el baño es la misma del que está aquí hermano porque somos un cuerpo las hermanas que limpian los como para que no se gloríe es del mismo cuerpo es decir la que limpia ya es la mano izquierda y el que está aquí es la mano derecha a ver a ver el que está aquí con la mano derecha que se crea que es mejor a ver si no tiene la mano izquierda como va hacer las cosas para que sepamos que todos lo necesitamos hermanos todos porque hermano esto no lo podemos hacer solos a mí no me importa que tan fuerte usted cree que es nadie por eso es que se necesita esto aquí hermano la función suya hermano no es mejor o menor que cualquier otro que está aquí hermano usted tiene que aceptar de que usted no es menos o más que otro para poder hacer su función con entendimiento para que para que la pueda hacer con ganas hermano con sabor con fuerzas no servicio de ojo pero para el que lo hizo hermano porque déjeme decirle hermanos de que de que vale existir y vivir si estamos haciendo lo que nos da la gana lo digo con respeto y lo cubro con la sangre de jesús el que ya sabe su propósito y que está aquí si no hacemos lo que debemos de hacer hermanos somos animales los animales que hacen allá corren por todo lugar comen corren y duermen y hacen lo que le da la gana hermanos y que pasa cuando lo agarran hermano salvajes hacen y se ponen todo porque no se quieren someter no estoy diciendo que se tienen que el ejemplo que estoy poniendo hermanos es de que nosotros no podemos hacer lo que queremos hermanos si usted no hace por el propósito que Dios lo hace hermano para que existimos hermanos hermanos las quejas no van a cambiar nada juzgar a las personas no va a cambiar nada porque no son como usted quiera tener o no tener dinero hermano no cambia ciertas cosas pero no cambia hacia donde va a ir su alma hermano para que no ande preocupándose tanto en eso hermano quiero que entienda esto hermanos su vida es más más de lo que usted cree que es hermano su vida es más de lo que usted está rogando al señor y no se lo ha dado hermano su vida es más de lo que no tiene hermano es mucho más hermano nuestra misión es caminar en las buenas obras ejecutarlas y hacerlas con gozo le voy a hacer una pregunta y si no sabe esto hermano sea humilde y vaya con el pastor porque eso más que todo va a depender en lo que usted fue para que llegó aquí hermano porque si está aquí hermano para que vea que si algo va a pasar o si el señor le va a dar algo y está frustrado y esta es la pregunta usted tiene una función específica usted la sabe lo voy a repetir usted tiene una función específica usted la sabe si la sabe gloria a dios si no la sabe gloria a dios porque tiene mucho tiempo tiene tiempo mientras mientras está respirando hermano si no sabe eso hermano ponga ese acuerdo con el hermano que oren y que el señor se la revele porque muchas cosas se detienen y muchas cosas pasan porque el cuerpo no está funcionando como debe de funcionar hermano sabe lo que le pasa al cuerpo cuando tiene gripa usted sabe lo que le pasa al cuerpo que es lo que le está atacando usted sabe que es lo que causa dolores de cabeza dolor de espalda de cualquier cosa que no es normal para el cuerpo hermano usted tiene que saber que algo está atacando el cuerpo de que no es parte del cuerpo por eso es que le está haciendo eso al cuerpo el cuerpo no es hecho para que usted ve y le pegue la cabeza a la pared si usted hace eso algo le va a pasar al cerebro le va a pasar a la cabeza y cuando alguien en el cuerpo no hace lo que está haciendo es como que el cuerpo tiene gripa la espalda le está doliendo el cuerpo quiere caminar pero sabe que no puede caminar porque cada quien no está haciendo su función un pie quiere ir para acá y otro para acá la cabeza y la autoridad nos está diciendo hagamos esto y estamos haciendo esto un cuerpo enfermo no puede declarar victoria algo que no está haciendo lo que debe de hacer va a llegar nomás hasta aquí porque hasta ahí el cuerpo lo va a dejar hacer hermanos encuentre lo que se encuentre su su deber su función pídale señor señor que es la razón porque me has hecho porque la vida del creyente y digo del creyente porque tiene que ser creyente no es de una casa no es del dinero no es de nada de eso hermano usted nunca va a estar feliz hasta que haga lo que el señor le dijo aunque usted trabaje duro y corre por las riquezas aunque las obtenga hermano aunque el dinero le salga así hermano nunca va a estar contento hasta que usted haga la razón porque fue hecho hermano nunca hermano y los dejo con esto hermano lo voy a leer y ya voy a acabar porque me pasé en Juan 15 5 al 17 vaya conmigo bien rapidito ahí usted tiene que entender hermano de que sus obras que tipo de vida uno tuviera si no terminara sus obras hermanos imagínese eso hermano ahorita el espíritu me lo dio conforme a como usted termina sus obras aquí su cuerpo va a estar allá hermano hermano imagínese si usted no termina sus obras si usted anda allá nomás con un pie sin ojos sin labio renuncio lo oscuro con la sangre no es no es palabra nomás estoy pensando si si lo que nosotros no terminamos lo que tenemos que hacer así aquí hermano cómo vamos a estar allá hermano cómo qué es lo que estamos creyendo cómo es que vamos a estar allá hermano si no estamos corriendo para hacer lo que debemos de hacer aquí Juan 15 5 al 17 y lo dejo con esto yo soy la vid vosotros los pampones el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podáis hacer el que en mí no permanece será hecho fuera como pampono y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros podí todo lo que queráis y os será hecho en esto es glorificado mi padre el que lleves mucho fruto y se haces así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo he amado permanecer en mi amor si guardáis mis mandamientos el que no tiene mandamientos no tiene principios como dijo el hermano nada me exist si guardáis mis mandamientos permanecerás en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas hoy he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os amáis unos a otros como yo es amados nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por su amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer no me escuche esto no me elegiste vosotros a mí sino que yo o los a vosotros eso quiere decir que el señor escogió usted ahí donde está hermano no es por lo que usted hace o lo que no hace es porque el señor lo quiere ahí donde usted está para para no se sienta mejor o menos que otros y los he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro punto permanezca para que todo lo que pidieres al padre en mi nombre él os lo dé esto os mando que os améis los unos a los otros el señor le dice hoy hermanos que ame a su prójimo no esforzándolo pero ame a su prójimo hermanos usted no puede odiar a su prójimo y decir que usted se quiere a sí mismo porque son de un padre viene del mismo padre les voy a hacer estas preguntas y ya termino de ver ya que es de un creyente que no termina las obras que Dios preparó para él la repito que es de un creyente que no termina las obras que Dios preparó para él para qué sirve algo que no hace la función porque fue hecha qué tipo de fruto está llevando crees que has cumplido o estás cumpliendo por lo que el Señor te ha hecho hermano nuestra visión nuestra dirección nuestro anhelo nuestros deseos deben de estar enfocados en lo que el Señor quiere quiero que yo quiero que usted le pida al Señor hermano pida del Señor si ya lo saben Señor que es la razón por que me has hecho porque la vida es más de trabajar y tener hermano es más de comer y beber hermano es mucho mucho más póngase de pie de pie de pie de pie de pie de pie Gracias.